Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una edición más del Valor de Informar, este espacio que le lleva a todas las noticias del gobierno municipal que encabeza Neftalí del Toro Guzmán. Acompañenos. 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 En este día, en el marco del Día del Trabajo, queremos en nombre de todos los trabajadores municipales que integran este Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, hacerle público este reconocimiento al mérito, al valor de cumplir, como reconocimiento a su invaluable contribución al mejoramiento de los intereses comunes de los trabajadores municipales en materia de seguridad social, vivienda, salud, respeto de nuestros derechos laborales y sindicales. Es porque usted ha demostrado con hechos y con acciones concretas que benefician a los trabajadores el interés que tiene por el respeto siempre de los derechos laborales. Muchas gracias. Con el valor de cumplir el gobierno del presidente municipal, Neftalí del Toro Guzmán, llevó a cabo el gran sorteo del automóvil Dodge Actitude 2017. El sorteo efectuado en la explanada interna del Palacio Municipal contó con la presencia del notario público número 17, Antonio de Jesús Díaz Satién, que dio legalidad al mencionado proceso, en donde resultó ganador el folio 16-30-300, con la boleta predial a nombre de Fernando y Rafael Guerra Ruiz, de la colonia Benito Juárez, de esta ciudad. Al hacer uso de la palabra el presidente municipal de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán, expresó que de forma transparente el gobierno local da cumplimiento a las bases de dicho sorteo, en donde las contribuciones de la población, a través del pago de dicho impuesto, se traducen en mejores obras de iluminación, bacheo, entre otras que benefician a todos. Durante esta semana, el gobierno municipal que encabeza Neftalí del Toro Guzmán, puso en marcha la luz en el bulevar Izapa, esta petición de vecinos de esta zona, que era ya de hace muchos años, y que este gobierno cumplió. Así es que escuchemos lo que dijo el presidente municipal de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán, y los ciudadanos. ¡Una, dos, tres! Amigos de Tapachula, muy buenas noches. Nos encontramos aquí, en el bulevar Izapa, como todos los tapachotecos conocemos. Acabamos de inaugurar la red de alumbrado público, la iluminación de este importante bulevar. Le agradezco que me acompañen los diferentes regidores del cabildo que están acá. Muchas gracias, así como la diputada Viriliana, porque ha sido un trabajo en equipo para lograr esta infraestructura, de más de tres millones de pesos, que hoy es una realidad para fortalecer la seguridad. Es un tema muy importante para nosotros, que el trabajo entre la ciudadanía, a quienes agradezco a cada uno de los amigos que hoy nos acompañan, este sábado en la tarde, para que esta realidad, este bulevar, que es una petición, por muchos años, hoy es realidad. Les agradecemos cada uno de ustedes, y muy buenas noches. Hasta aquí las noticias. Los invito a que nos sigan, a través de nuestras redes sociales, en este espacio, El Valor de Informar. Así también visiten nuestra página web. Fue un gusto haber estado con ustedes. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.